Dicen que Girón es uno de los cantones más fiesteros, no sólo de la provincia, sino del país. Sí lo somos. Y tenemos que decirlo con orgullo. Nosotros tenemos una de las fiestas tradicionales religiosas más importantes del país y del mundo entero. Veneramos ocho semanas a nuestro señor de Girón. Hoy no estamos mezclando lo religioso con lo político. Hoy estamos rescatando nuestras tradiciones y estamos dándonos a conocer como Cantón Girón a la provincia, al país y al mundo entero. Nuestras festividades van a desarrollarse desde el miércoles 9 de octubre hasta el lunes 11 de noviembre. El día o este año hemos innovado la agenda religiosa, no la hemos hecho en físico. El día de hoy como municipalidad, eso le indicaba al padre, tenemos la agenda que está en un código QR y hacerle un llamado a la jefa política para que no se espante por la cantidad de gente que va a venir. Girón siempre ha sido tranquilo. Y facilitemos a cada uno de los priostes. Me voy a reunir también con el señor gobernador y de manera directa también con el intendente. No pude acompañarles los días domingos de fiestas, lo han sido hasta las 2 de la mañana y yo me comprometo en que se tienen que hacer hasta las 2 de la mañana. El alcalde se va a hacer cargo de la seguridad de cada una de las festividades de ustedes. Como lo hice el año pasado, alcaldía se va a hacer cargo de manera directa del pago del impuesto SAICE. No vamos a sacar fondos públicos, eso sí tengan la seguridad. Lo que nos motiva es la fe, la fe en nuestro venerado señor de Girón. A la fe está complementada todas estas experiencias de tradición, de cultura que durante muchos años como comunidad ustedes lo vienen realizando. Por eso les invito a que cada uno de nosotros pongamos nuestro empeño y nuestro esfuerzo para que estas fiestas sean cada vez más grandes. Mal podríamos decir que hemos celebrado las fiestas del señor de Girón, si aparecemos de ese día y desaparecemos el resto del año. Cuidado, quiero unirme a ustedes y quiero compartir con alegría y con gozo estas fiestas a nuestro venerado señor de Girón. Unirme a su invitación a la ciudadanía a que celebremos y vivamos las fiestas del señor de Girón, que sin duda para nosotros, para Azuayos, es un orgullo y es un honor, debido a que las fiestas del señor de Girón están registrados en el CIPSE, no esto es un patrimonio inmaterial de la nación. Es para tener una seguridad para el día domingo, el show artístico, es por la delincuencia que tenemos, pero él nos ha sabido decir que vamos a tener un guardia policial, guardia ciudadana quizás de Cuenca.